Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena por poder ser anfitriones de este foro de recuperación de suelos y creo que también Canarias y Santa Cruz, más razón si cabe porque desde que la Dirección General de Energía diera las autorizaciones para que se comenzara la desmantelización de lo que es Cepsa, la refinería Cepsa que está en Santa Cruz desde los años 30, creo que es un clarísimo ejemplo y viene creo que a colación de este foro que nos acompañan más de 50 personas, de todas las comunidades autónomas, más de 30 de manera presencial y también por supuesto con la compañía del Ministerio para la Transición Ecológica. Canarias tenemos claro que tenemos que avanzar en la recuperación de suelos contaminados, Santa Cruz también hay ejemplos de esa recuperación como puede ser el palmetum y bueno, en ese sentido también aprovechar este foro para compartir información, aprovechar sinergias y ver también lo que se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas.